un besito y un besito y un besito y un besito tiene de todas de mole de pipián y de asado de puerco pero hay algo que yo que hueles bro que snipas acá pesta aquí que estaban bailando a mí eso no me gustó esa miradita no quiero faltarle respeto pero de mustia se toma el pelo en varias veces y eso no sé ustedes mujeres interpreten esto no me gustó no me gustó hay algo que no me gustó porque cuando una chica se toma el pelo no sé si la volteaste a ver en ese momento adrián yo veo envidia y envidia que detectas tú que tienes mucho conocimiento el lenguaje corporal y que en este caso es el cabello y la mirada de desprecio es envidia es quiero estar yo ahí para yo también yo también quiero estar pero espérenme porque si yo le digo así adrián pero un si quiere estar aquí para pero quiero ser la protagonista pero porque le gusta rodo no para que cuente los dos m pero mucho quiere la angosta que quiere que la angosta la pregunta para cesar tú que lees el lenguaje corporal si yo por ejemplo tú me ves en una esquina vas caminando y yo te hago así que te duele una muestra y huyo por mi vida definitivamente si yo veo en una esquina en esquina del mar le hablo a una fuerza civil para que proceda inmediatamente pero la purga tiene algo que comentar porque detectamos me quiero defender porque no es ningún desprecio pero pues creo que trixi no tiene nada que ver con este muchacho como ya hemos visto le gustan solos no y este usted no será que le quiere quitar del camino a rodolfo es un niño bien y tú quieres un niño bien es guapo esto ya no es nada personal bicicleta solo lo que me cuentan siempre soy muy mesurada y discreta pero en el camerino puedes ir y me vale dijo de todos los participantes el que no son bicicleteadas de chapulín en brasil se dice chapulín oa hasta que de miguel era bicicletas en el fútbol femenil mi buen por favor a usted ha sentido algún tipo de insinuación de parte de fero de la cafetería eso ya lo siento yo como un invento trixi no se lo tome personal o todo bien algo que decirle a fero yo sé quién soy y si él está preparado pues yo lo tengo yo solo le voy a hacer una pregunta me gustaría seguir saliendo con una mujer que sabes que se fue a un hotel con tres pasos nos vamos a un corte comercial y regresamos con más esto es por ti me casaré 2.0 en adrián más